Hoy me encuentro en Lightroom para hacer una pequeña fotocrítica de las fotografías tomadas durante el viaje a Japón con mis compañeros y alumnos y ver el estilo que tiene cada uno que es brutal, me encanta ver fotografías de otros fotógrafos para aprender. Pero antes de empezar recordaros que estas fotografías son de alumnos y de compañeros que han venido conmigo de viaje, que ya me los conozco, que sé de qué pie cojean y que bueno, les voy a dar un pelín de caña en unas partes que hagan falta, pero generalmente son fotos muy chulas que van a describir a cada uno. Aquí las podréis ver, pero si no conocéis a la persona, no conocéis qué piensa o qué quiere transmitir con las fotografías, pueden ser fotos como más sencillas, pero creerme que una vez que le sacáis partido y podéis reconocer al autor en sus fotografías porque tiene un estilo propio, es una gozada poder verlas y analizarlas de esta forma. Vamos a empezar por las fotografías de Bea, que en este caso, fijaos cómo crea detalles de la cultura, como esta fotografía donde podemos ver la rueda con todos los radios y los elementos detrás. A pesar de ser mucha textura con textura, lo bueno es que como la rueda está como un contraluz, en este caso más que contraluz es por el propio material, que es como más oscuro, oxidado y tal, crea un contraste con el fondo y la propia rueda, está muy chula. Vamos a pasar a la siguiente. Igual, tenemos aquí una fotografía de unos señores que a pesar de que tenemos un montón de textura detrás, pues tiene su historia, ¿no? Que estaban cerca del Teatro Kabuki, si no recuerdo mal. Lo único malo, algún pero por encontrar aquí, que está un poquito asfixiado, pero son fotografías que son súper rápidas, entonces claro, muchas veces se nos puede quemar un poquito a lo mejor la chaqueta en las altas luces, o puedo cortar, que son fotos súper rápidas que tenemos que estar así. En este caso, además, si yo trabaja en manual, puedo entender que la gente que trabaja en fotografía más callejera tiene un semi-automatismo para capturar la toma antes que volverse a valorar más en los parámetros. Y en este caso la pillo un pelín el toro, pero vamos, la foto está muy chula, la composición. Vale, pasamos a la siguiente. Vale, aquí tenemos un contraluz, un contraste, perdón, de iluminación por la parte de atrás, que tengo los pilares con las letras marcadas y delante los faroles que me crean ese contraste. El fondo es frío y los elementos son cálidos, entonces están en una contra ahí bastante llamativa. Y aquí el problema es la línea de tierra, que tenemos los elementos como muy torcidos detrás y los principales muy rectos. Aquí es complicado jugar o te vienes a Photoshop e intentas enderezarlos o si no quedan un poquito así torcidos, pero es como es en el sitio. Un punto de fuga, súper clásico, líneas de tren hasta el infinito. Además parece que buscamos más allá, nos perdemos en la fotografía, buscamos el final del todo y está muy bien. Le está lastimado no haber hecho a lo mejor una larga exposición, pero con la cantidad de gente que sale en los trenes y el hecho de esta fotografía, quiero recordar que no está con tripo, está tirada desde el suelo, sería muy complicada, pero está muy bien en la búsqueda del punto de fuga y con los trenes en Japón, que son una cosa fundamental. Y por último, ese toquecito de color. Fijaos qué bonito como ha aprovechado un agujerín seguramente de alguna de las farolillos que había allí para hacer un encuadre natural y poner el elemento en medio. Así también no llama tanto la atención con la gente, que hay bastante gente. Y los colores del aura azul, alucinante, muy bonito. Vea, muy muy chulo. Pasamos a Elena. Elena, le vamos a dar aquí al rojo que los tengo ya seleccionados. Ella es como más descriptiva a la hora de desarrollar las fotografías. Como que cuentan, yo las veo como más de fotostock o de agencia. Creo que ella es muy puntillosa, pero en este caso ha buscado otras fotografías un poco distintas para salirse de la rutina tan detallista y querer contar un poquito más. Yo porque ya la conozco, como digo, voy conociendo a los alumnos, en este caso a las alumnas, y ya voy viendo cómo lo van haciendo. En este caso, preciosa. Muy bien. Tenemos la barquita que va pasando por debajo. A lo mejor el horizonte un pelín caído a la derecha, para mi gusto, ¿vale? Pues yo enderezaría un pelín más. Pero la clave es este elemento que está haciendo un contraste, un punto de atención, frente al agua, que es todo mucho más liso, no tiene textura, apenas tiene color, comparado con la propia barca. Y da un desarrollo. Parece que vas a buscar al fondo. Muy, muy bonito. Otro aquí, bueno, aquí nos pilló una gozada. Un montón de guiris que iban a apuntarse en una barcaza, pero nos sirvió para que dé el aspecto de real, ¿no? Sí que es cierto que este barco de aquí a lo mejor nos molesta un poco. Ya depende del purismo de cada uno, de la manera de eliminar elementos, ¿no? Ella lo ha dejado tal cual, perfecto. Y queda ellos, estos aquí, como están empujando. Casi que era como un triángulo, ¿no? De estos elementos. Aunque hay un montón de gorritos y hay aquí otro que se mezcla con el resto, pero está creando casi un número impar al tener un triángulo aquí. Bastante chulo, con el elemento detrás, con el tori enorme, para dar la contra. Muy, muy bonito, me gusta. A lo mejor un pelín de espacio arriba, pero a lo mejor esta foto un poquito más panorámica. Pero como muchas veces digo, si la fotografía gusta al fotógrafo, es lo fundamental. Vendrá gente que te dirá, pues esto se ajusta más al estilo convencional, o esto hubiera funcionado de una forma u otra, siempre se pueden mejorar. Pero si te gusta a ti, es lo fundamental. En estos viajes lo quiero recalcar. Momento exacto en el que el sol queda justo en ese huequecito del tori. Y así, como había tantísima gente, había que destacarlo. Es un ejercicio que hicimos de sacar fotografías en los charcos para intentar perder a esas personas, el protagonismo, perdón, y dárselo a los elementos en grande. Entonces, guau, queda alucinante. Un pelín de viñeteado alrededor, y a lo mejor, pues yo le había dado un poquito más de color, pero como siempre digo, es un poco más a gusto. Muy, muy chula el elemento al centro. Precioso este abanico, como destaca la modelo. Bueno, la modelo, en este caso son gente, como digo yo, que va de domingueo, que se visten con las ropas típicas, y pues como el que se viste bien arregladito aquí, pues igual, ¿vale? Precioso el recorte exacto, y muy bien, la verdad. Mirando un lateral, si estuviera mirando al fotógrafo, parecería más posado, pero aquí está genial. Y esas son fotografías en la calle. Y por último, punto de fuga, este día fue complicado, porque todos los tori que teníamos aquí, teníamos un sol bastante fuerte, y para salvarlo, pues están muy bien salvados, tenemos unas marquitas, y al final las personas ahí, que estaban como si estuvieran, pues esperando, lo que sea. Era muy complicado, mira que me eché una carrera bien larga con Elena para intentar quitarnos los primeros kilómetros de gente, pero había mucha gente, y o llevas un trípode y haces mal a la exposición, o si no, pues bueno, se te pueden colar algunas personas. Pero muy bien, muy chulo. Distinto, Elena, a lo que yo te suelo ver, o sea que muy bien, me gusta. No digo que no me guste lo que te suelo ver, ¿vale? Pero que he visto que te has intentado forzar para buscar otra toma distinta. Vamos con Esther, ¿vale? Esther lo que hace sí que es todavía mucho más grande. Lo expresa todo como más bloguera. A mí me gusta porque como que te cuenta todo mucho más a lo grande. Fijaros en este caso, es casi un HDR, los negros están muy lavaditos, pero tenemos el elemento bien ahí. Veo que está un poquito la línea, un poquito torcida a la derecha. Yo tengo un ligero toque con las líneas, necesito que estén todas rectas, entonces como que me llama la atención. Pero bueno, para no enrollarme mucho, muchas veces cuando hacemos este tipo de fotocríticas, las hacemos en clase durante cada mes, mes y medio, con un proyecto que les voy mandando, sí que las corregimos en Lightroom y vamos ajustándolas para ver que funciona o no. Pero en este caso, por no enrollarme mucho con el vídeo y no se hiciera un vídeo muy largo, lo hacemos así. Entonces, fijaos, está preciosa. El hecho de meter elementos cerquita, como unos tubos tal, parece que te vas a apoyar a ellos y te da como más primera persona. Me gusta mucho ese efecto. Vale, tenemos otro punto de fuga, en este caso los stories por la noche. Y, guau, tenemos hasta allí llega. Sí que es cierto que el horizonte está en el centro, por lo cual aplana más la foto, se puede haber buscado más arriba o más abajo para dar más agobio o dar más profundidad, pero en este caso la fotógrafa lo ha considerado así y queda muy chulo todo el recorrido y el enfoque al final. Que volvemos a lo de antes, tener elementos muy cerca desenfocados parece que estás tú ahí apoyado, agachado. Y a mí me gusta mucho cómo queda ese efecto. Algo mucho más colorista, no tiene nada que ver con lo habitual de los elementos, pero vi el reflejo y dijo, qué bonito el otoño, aunque está un poquito verde, el otoño en Japón y fijaos, queda precioso con el movimiento un poquito aquí del este. De hecho parecería una foto desde arriba, si no iba a ser por las ondas. Me gusta. Pasamos a la siguiente. En esta fotografía, la típica del cruce, le ha dado 10 segundos, apoyados como podríamos. Si os fijáis hay un poquito de reflejo, pero es que con los polarizados y todo, y no se podía hacer mejor. Y muy bien, yo a lo mejor la voy a congelar un poquito más a la gente. Fijaos cómo había dos que se han aguantado ahí, pero el resto está todo como muy movido. Vale, es al gusto. Más fantasmas, menos fantasmas, pero queda muy bien la foto y está correcta sin que se llegue a quemar. Se han quemado un poquito los luminosos, los letreros, pero creo que está correcto. Y ya por último, uno de los trenes que nos llevó hasta uno de los miradores más bonitos. Y fijaos ese efecto de movimiento. Estamos 1'13", es cierto que está trepidada la fotografía, pero da esa sensación como de meterte en el cubículo. Y con esos flares que tenemos aquí al lado, parece que te lo vamos a toda velocidad. Creo que es una foto muy chula y que ese día no aprovechamos prácticamente nada nosotros, el resto, porque íbamos haciendo fotos, porque era muy complicado sacar una foto fuera de lo normal, ¿no? Como puede ser esta, que está muy bien. Pasamos a Gloria, famosa tiracámaras. No, Gloria, te lo digo con todo el cariño del mundo. Ella trabaja más las personas, le gusta un montón el retrato, es muy trasto y tiene muy buenas herramientas para la sonrisa que tiene y el trato con la gente y demás. Atrae mucho, entonces llama mucho la atención y si os fijáis prácticamente todas las fotografías, tiene que tener por narices una persona o un elemento humano en ello para poder transmitir. Aquí preciosa la mirada, preciosa ese momento de vergüenza de la niña, me parece brutal. Muy, muy bien tomada. A lo mejor me suena un poquito de espacio aquí, pero sí que es cierto que si no agobiarías a la niña, pero está muy bien. Ahí está, un poquito saturada para mi gusto, pero brutal, cómo queda la silueta negra que parece que está siguiendo. Estas son las típicas personas que cogen la barca para acercarla, para entrar por medio del tori y cómo ha metido el azul rompiendo con el resto. Así que, como digo, para mí está un poquito fuerte, pero brutal, muy, muy chula. Ya subiera hasta el barco del medio y muchas veces digo, y sí, y sí, hubiera quedado genial por la persona esperando, pero bueno, pero está muy bien. Me encanta cómo crea el contraste de la silueta. Bueno, y esta es una serie entera, esto fue brutal, aprovechó uno de los, iba a decir, samuráis, que antiguamente esto lo llamaban los samuráis. Ay, no recuerdo el nombre, qué desastre soy. Bueno, uno de las personas que llevan este tipo de carretas, samuráis, que antiguamente eran como los samuráis los que lo llevaban, se dejó hacer fotografías, posó con el brazo ahí colocado. Esta es la pena que ha cortado un poquito el pie, pero es que queda brutal la pose así colocada, queda muy bonita y luego la salida hacia afuera. Está un pelín quemada, sí que es cierto que no es lo mismo la luz que tenemos en un lado o en otro. Y esta foto es así, pum, 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 rápido, ostras, veo la foto. Entonces, ella también trabaja en manual, no tiene una prioridad de velocidad y se la quemó un pelín, pero la serie la tenemos aquí. O sea, está muy bien tomada y muy bien entendida, como digo. Me gusta hacer unos dípticos, unos trípticos para describir la foto. Muy de gloria, muy chulo. Pasamos, trabajamos con Isa. Isa, ella es también muy detallista, vamos a ver, pero en elementos como más cotidianos. Y fijaos en esta foto, me parece brutal cómo se ven los culetes, las piernas, número impar. Y no se llega a ver a las personas, parece que vas a buscar, tú vas a echar las estas a los lados para entrar a verlo. Me gusta muy bien. Un pelín a lo mejor forzar este lateral de hueco, pero está muy bien tomada la foto y es la típica foto. Aunque en color queda muy bien, pero en blanco y negro creo que a lo mejor se hubiera quedado más reforzado y todo. Pero el color del azul de aquí también queda muy bonito. Una cosa que le llamó mucho la atención, que recuerdo que estuvimos fotografiando, fue el tema de los vagones solo para mujeres. Sí que es cierto que a lo mejor las mujeres no están dando todo el partido como pudieran dar, porque están con el móvil y tal. Imagínate que hubiera estado lleno de mujeres. O todo mujer es un hombre dentro, porque a veces podría pasar algún hombre, ¿vale? Pero en principio es solo para mujeres y ha capturado el momento, que queda bastante... Yo les como más descriptivo a Isa, a la hora de contar. Muy bonita esta fotografía. A lo mejor un pelín, ahí está. Muy bonita la fotografía, todas las lámparas enormes y crea la silueta con la persona que va describiéndose en el suelo, ¿vale? Con la sombra. Yo creo que está bien. A lo mejor había recortado un pelín aquí en la parte de arriba, pero creo que está bastante bien tomada y transmitida, ¿vale? Estas son fotos luchadas, ahí son 1250, porque teníamos poca luz, ¿vale? Igual que esta. Esta fotografía, aunque parezca que está como un poco ajustada, tal, no llegábamos porque había aquí una obra. Entonces no llegábamos a ver bien el plano. En los elementos que queden como remarcado alrededor, es como un encuadre natural, donde tengo elementos cercanos un poquito más oscuros que parece que te van a pegar. Es un encuadre, como si tuviéramos un elemento alrededor para remarcar, en este caso, la torre. Sí que a lo mejor necesitaremos un poquito más de luz en la foto, pero está muy bien y está muy en lucha. Queremos que este día no llegamos foto buena porque el sitio estaba lleno de elementos, de follaje, ¿no? De plantas que no podías ver bien. Y, bueno, pues ha quedado bastante chula. Y, por último, en el tren, fijaos que le dedicamos muchas horas al tren, ha quedado esta fotografía donde la mujer estaba leyendo o escribiendo, estaba ahí, y se estaba dándole vuelta a ver cómo hace la foto, cómo no. Y, mira, al final pude aprovechar a hacer la fotografía muy bien, a unos 100, para congelar un pelín de aparte. Es cierto que vamos en tren y se va a mover un poquito más, pero queda muy bien el hecho de que esté leyendo y llama mucho la atención, ¿no? El escorzo, esa exposición donde no se llega a ver la persona, pero se intuye que es una persona que está leyendo. Creo que está muy, muy bien, Isa. Muy bien, pasamos a la siguiente. María Ángeles, bueno, ella trabaja detalles mucho más concretos, ¿vale? Salvo una foto que he visto, estos son detallitos que me encantan. Fijaos, el tema de las texturas, los colores, el hecho de que tenga aquí un espacio negativo, que esté mirando un lateral y deje todo este espacio para volver a releer la fotografía. Está muy bien, me gusta mucho el detalle. Aquí es un recorte de una calle que había un montón de señales tal, pero sacó partido y pudo aprovechar ese trocito del dragón con el ambiente. Es micromático, ¿no? Tenemos ese amarillo y ese toque como más nebuzco, marrón, que va degradando al amarillo. Me gusta mucho el detalle. Esta foto que no tiene nada que ver, pero brutal, como el niño está, parece que se la ha hecho a su propio hijo japonés, muy, muy chula. El niño queda, bueno, está contentísimo por estar ahí con Totoro. Me parece brutal esta foto, muy, muy tierna. Pero, vamos, está muy, muy bonita. Lo que os decía, los detalles, ese reflejo en el agua, cómo está congelado. A lo mejor esta fotografía un poquito más recortada arriba para que no saliera la línea negra, pero un poquito más forzada en edición. Se nota un montón las personas que editan más la foto editan menos, ¿vale? Los que tienen más experiencia, eso lo notaréis vosotros también. Personas que a lo mejor dedicaréis más tiempo a la edición que a la foto, luego le podéis sacar incluso un poquito más de partido. Es cierto que si la foto es potente, es potente y funciona muy bien, pero la edición ayuda bastante. ¿Vale? Y pasamos a la última, el detalle de otro encuadre natural de las ramas con el elemento del medio. Yo iba marcando, perdón, varias pautas cuando llegamos a los sitios en plan, vamos a hacer este tipo de foto y mañana vamos a hacer este otro tal para, en el caso de que te quedaras bloqueado, que es imposible en Japón porque hay todo para fotografía, poder buscar unas herramientas. Es decir, pues este día, por ejemplo, eran los encuadres naturales, había otro día que era el cielo bien expuesto, otro día eran fotografías de personas, otro día era abstractos. Como íbamos jugando, creando una dinámica para facilitar que salieran más fotografías. Vamos a seguir con Miguel. Muy bien, María Ángeles, ¿eh? Miguelín, vamos a ver a Miguelín. En este caso hay que entender al autor, a Miguel, que es un poeta y a la hora de describir las fotografías no tiene nada que ver. Todos son colores, texturas, elementos, es distinto, fijaos, de fotografía que tiene él al resto. Y es una forma muy bonita de ver la parte artística de cada uno. Fijaos, el reflejo de los neones en el agua, brutal, como queda la textura marcada. Tenemos aquí otro que parece en pinturas. Me parece muy bonito el efecto que cada uno ve. El viaje da su forma, su manera. Me parece precioso, la verdad, me gusta mucho. Luego, el detalle de las dos chicas sentadas, que en este caso estaban haciendo una fotografía. Pero fijaos cómo incluye varios elementos, como que estuviera él mirando casi de refilón, ¿no? Acechando. Queda muy bonito este efecto. Me gusta un montón. Esta fotografía era muy complicada porque se nos quemaba el fondo. Fijaos que no salen personas. O sea, quiere decir, salen personas pero no se le ve el rostro. Todas las fotografías que toma el de las personas o de los detalles son como muy genéricos para que el espectador entienda lo que le transmita, ¿no? Lo que le sugiera. Esta fotografía, si ves a la modelo, puedes transmitirte una cosa u otra. Pero al tener la cara tapada y el cuerpo así colocado, no sabes exactamente hasta qué punto te puede transmitir una cosa u otra. Me parece muy chulo. Y luego, el detallín de los cascabeles en la parte de los stories donde estuvimos del cementerio, por así decirlo. Brutal, muy bonito y ha aprovechado los detallitos. Habría gente que buscaría las fotos en general, que está también muy bien. Pero él va al detalle, a la textura, al elemento, a transmitir de una forma distinta. Destacaros que mi viaje fotográfico al final es una suma de experiencias, de fotografía, de localizaciones, de cultura. No se ciñe únicamente a ir a un sitio 8 horas o 4 horas hasta que salga la foto. No, no, no. Vamos a evidenciarlo. Es un estilo completamente distinto. Ya sabéis que si queréis tener más información en fotoexperiencias.teosoyruiz.com podéis echar un vistacín. Y que realmente no hace falta un nivel fotográfico amplio. O sea, viene gente sin experiencia, viene gente incluso parejas acompañando a los fotógrafos principales que luego al final terminan haciendo fotos muy chulas. Ya habéis visto el resultado. Cada fotógrafo es un mundo. No les he quedado mucha caña, la verdad. ¿Por qué? Porque son sus fotografías y se las identifican. Y luego ya habrá momentos para mejorar, para cambiar, para editar. ¿Vale? Ya habéis visto fotos muy, muy bonitas. Y sobre todo marcando el estilo de cada uno que es una cosa muy complicada de marcar. Y si os ha gustado el vídeo ya sabéis, os dejo aquí abajo en la cajita de comentarios que me escribáis y me digáis, oye, pues mira, me ha gustado. Pero ahora con fotos nuestras o ahora con tus fotografías. Haz una foto crítica un poquito más dura. Hazlo tal. Siempre viene bien el feedback y la crítica constructiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego. Chao.